Perdóname, bufandil, la bonita de la gana Siempre he defendido tus colores azulgrana Perdóname, bufandita bonita, perdona Pero en Málaga nacío, y ahora que el brujo ha subido Ya pasó del Barcelona Perdóname, bufandita, te pío que me perdones Si te dejo un serradita en esos fríos cajones Perdóname, si no me siga Tu escudo y tus colores Y es que está de moda Ser malaguita está de moda Tras la pasada campaña Puso un poste de catania Encima del de guardiol Y es que está de moda Ya que nunca gasté nada Ni jamás compré una entrada Ni milagra hasta ahora A la Rosalera Iré con mi equipo A la Rosalera Todos los domingos de liga Mientras que el Málaga siga Siendo equipo de primera Pero Dios no quiera Que por desgracia bajara otra vez Y a mi equipo yo lo viera Jugando de segunda vez Porque entonces sacaría del cajón Mi bufandita A la gas se llenaría De culés y madriditas Y a la Rosalera Y el Casio Toda la vía Verdadero mal La guita Toda la vía 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 Toda la vía